Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar Harry Potter Wizard Unite. Estoy súper emocionada con este juego, hace como una semana que salió y lo tengo instalado y no he podido empezar a jugar porque quería grabarlo para el canal. Por supuesto no podía iniciar este juego sin mostrárselos porque es súper emocionante, un nuevo juego de Harry. Bueno, y es muy el estilo Pokémon GO, está como basado en eso, o sea, son de los mismos creadores y bueno, tenía muchos anuncios, mucha propaganda y ya quería verlo. Y bueno, vamos a empezar ya mismo. Bueno, está abriendo en este momento, dice recuerda estar alerta siempre, presta atención al entorno. Ay, miren cómo empieza. Bueno, esto es muy clásico de Harry, empezar así los títulos en las nubes como en las películas. Y ahí está la lechuza. ¡Ey, ya estoy ahí en el mapita! ¿Esa soy yo? ¡Sí, soy yo! ¡Soy yo vestida de maguito! Bueno, acá dice registro de voluntarios. Nadie más podrá ver este nombre. El ministerio no lo compartirá con otros ni lo almacenará. Puedes cambiar tu nombre en cualquier momento. Bueno, voy a ingresar. Ahora dice elige con cuidado tu nombre en clave. Este nombre será compartido con otros miembros de las fuerzas especiales del estatuto del secreto. Bueno, ahí está. Ve con cuidado. No juegues a Harry Potter Wizard Unite mientras estés conduciendo. ¡Bien! ¡Ah! ¡Ahí empezó! Bueno, a ver qué más. Bien. Bueno, nos está diciendo que Harry, auror del Departamento de Seguridad Mágica, está a nuestra disposición para guiarnos. ¡Es Harry! ¡Es Harry! ¡Es Harry! ¡Es re grande ya! Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí está. Mi avatar mágico. Ese soy yo, maguito. Bueno, ahí está. Dice que se llaman recuperables las cosas desaparecidas que voy a tener que encontrar en el mapa. Toca el rastro para devolver este recuperable. A ver... Permiso de cámara solicitado. Activa la realidad aumentada para enfrentarte a los rastros mágicos. Permitir el acceso a tu cámara. Vamos a permitir porque de esta forma es que nos aparece el lugar en donde estamos. Los objetos perdidos y todo eso. Si lo denegamos, es como Pokémon GO que en el fondo aparece como un bosque o algo así. Pero no es así como la cámara, lo que estamos viendo alrededor, ¿no? Vamos a permitir. A ver... ¡Ahí está! Bueno, ahí nos dijo que tenemos que encontrar el recuperable por el suelo. Bueno, yo estoy acá sentada. No sé si voy a encontrar algo. Ah, acá, acá. Esta es mi marca, ¿no? Como que me tengo que poner acá. ¡Ahí está! ¡Está Hagrid! ¿Qué haces ahí, Hagrid? Flotando en mi cuarto, en mi habitación. ¡Me muero! Bueno, vamos a ver qué dice. Bueno, ahí está. Vamos a tocar la telaraña que tiene a Hagrid atrapado. No, no, no. Me muero. Ahí tenemos que alinear las estrellitas. Y ahora toca. Nivel de amenaza abajo. Sí, el rastro para lanzar. ¡Disfindo! ¡Ay, lo hice muy lento, me parece! ¡Estupendo! ¡Impecable! ¡Disfindo! ¿Y ahora tengo que tocar? ¡Sí! ¡Salvamos a Hagrid! Bueno, ya no tengo que apuntarle. ¿Vieron? Quedó como fijo ahí. Dice, devuelto. Venciste al confundible. El recuperable Rubius Hagrid. Bueno, se me fue. ¡Ahí está! Tenemos una tarjeta. Un cromo. Bueno, tenemos que más cuidado de criaturas mágicas. Decía, experiencia. Primera vez que consigues éxito de lanzamiento. ¡Ay, mucha información! Bueno, está re lindo el fondo. Me gusta todo. ¡Ay, me encanta! Bueno, a ver qué más. Resumen de recompensas. Ahí está el cromo de Rubius Hagrid. Nos dio 20. De esto, cuidado, criaturas mágicas y experiencia. Colocar imagen, dice. Bien, ahí está. Parece como un álbum de figuritas, ¿vieron? Ahí tenemos a Hagrid que lo recuperamos. Bien, vamos a tocar. Bueno, ahí está. ¡Ay, me lo salteé! Quiero tocar a Hagrid. Ahí está. Bien, ya se agregó a este registro. Y veo que hay muchas más cosas. ¡Ay, no! ¿Qué toqué? ¡No! Recuperable desconocido. ¡Ah! Toqué la figura porque podemos entrar a ver. Bueno, ahí está. En este registro, lo primero que dice es cuidado de criaturas mágicas. Y tenemos más. ¡Ay, tenemos muchos más! Parche de calabaza. Bosque prohibido. ¡Ay, bueno! Ahí pasé al segundo que dice artes oscuras. ¡Ay, todo esto tenemos que recuperar! ¡Ay, esperen que me estoy salteando! ¡Ahí! Bien. En el tercero dice colegio Hogwarts. ¡Tenemos magos! Que tenemos que también encontrar. ¡Encontrar! ¡Sí! ¡Ahí son un montón! ¿Qué más? Leyendas de Hogwarts. ¡Aula de pociones! ¡Cámara del ajedrez! ¡Sala de menesteres! ¡Ministerio de magia! ¡Atrío el ministerio! ¡Sala 10 del tribunal! ¿Qué más? ¡Magisología! ¡Maleta de Newt! ¡Central Park! ¡Calle de Nueva York! ¡Deportes y juegos mágicos! ¡Quidditch! ¡Terrenos de los mundiales! ¡Campo de Quidditch de Hogwarts! ¡Laberinto del torneo de los tres magos! ¡Ay, qué montón de cosas! ¡Artefactos misteriosos! ¡Sala de menesteres! ¡Oficina de Dumbledore! Y otra sala de menesteres. ¡Ay, si tocamos! Bueno, nos dice lo que es. ¡Maravillas del mundo mágico! ¿Estábamos en este? No, ahí. ¡Puerta de Hogwarts! ¡Otra sala! ¡Y estación King Cross! Y creo que por último, sí, dice anomalías. ¡Ay, son todos estos raros que están por acá! Bueno, este es el registro. Estas son todas las cosas que tenemos que encontrar acá, en el mundo. Salir a la calle a encontrar estas cosas. Bueno, a ver, ¿qué más? Dice... Esto es exploración. Después dice desafíos. ¿Eh? ¿Son más cosas para juntar? Creo que sí. Acá hay libros. Son un montón. Después nos dice productos de broma. ¡Ay, son millones de cosas! Dispositivos mágicos. Símbolos del mundo mágico. Los escudos estaban. Varitas del ejército de Dumbledore. ¡Ay, me los salteé! Acá. Acá hay más. ¡Mortífagos! ¡Ah! Y, por último, más de Hogwarts. Draco y Dolores. Bien. Después dice misterios. A ver, ¿qué hay por acá en este botón? Capítulo 1. Hechizos de los recuperables. Bueno. Más cosas para juntar o crear. Estos hechizos capaz que hay que crearlos. No sé. Capítulo 2. Más cosas. Capítulo 3. Más cosas. Son muchos. Después dice eventos. Y que tenemos evento brillante, flora y fauna fantástica. El bosque prohibido brillante, dice. Esto creo que ya está funcionando. O sea, que hay eventos en el juego. Bien. Cerramos. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Bien. Dice intenta localizar y devolver otro recuperable. Bueno, vamos a tocar. Ahí estoy yo. Ay, no hay nada alrededor mío. ¿Qué lugar más feo me vino a ubicar? No hay nada raro. Bueno, acá hay una cosita que no sé qué es. Dice pus de hubotubérculo. No sé, algo así decía. Creo que era ese, sí. Bueno. Esta soy yo. Ay, qué linda. Soy maguita. Bueno. ¿Qué toco? Vamos a probar a ver qué hay por acá. Añadir amigo. Dice. Los amigos proporcionan beneficios sociales como la bonificación de experiencia mágica y experiencia de desafíos mágicos cuando participan juntos en desafíos mágicos. Dice. Añade amigos para obtener beneficios sociales cuando trabajen juntos. Bien. Ahí puse añadir amigo. Ah, este es mi código. Bueno, ahí está mi código. Todos los que me quieran agregar así los acepto y somos amigos. Y a ver si nos juntamos experiencia. Bueno. ¿Qué más? Bueno. Sigo. A ver. Otro botón. Nivel 1. Laura Nube. Nombre. Título. Profesión. Casa. Dice. Esta es tu identificación del ministerio. Completa tu registro para convertirte en miembro oficial de las fuerzas especiales del estatuto del secreto. Bueno. Esto me encanta. Miren como tiene así como forma de pergamino. Y con todos los sellitos. Está re del ministerio. Me encantó. Bueno, vamos a completar esto. Dice identificación del ministerio. A ver. Tómate tu foto aquí. El ministerio nunca compartirá tu foto sin tu permiso. Pero tú sí la puedes compartir como gustes. Bien. Voy a hacer eso. Ah. Ahí dice. Indica a qué casa de Hogwarts perteneces. Sopeza tu varita para registrarla y verificar que funcione bien. Recuerda. Si lo haces bien podrás ganar títulos. E insignias de logros mágicos por servir al ministerio. Bueno. Vamos a empezar. A ver acá. Vamos a sacarnos la foto. Ahí se cámara. ¡Ahí estoy! Dice. Dejemos listo tu retrato. Recuerda. El ministerio nunca compartirá tu fotografía sin tu permiso. Bien. A ver. Hay muchas opciones para modificar tu retrato. Sombreros. Accesorios. Ropa. Si te gusta la aventura te sugerimos que pruebes la opción aleatoria. A ver. Vamos a probar. Puedes tocar para tomar una foto para tu retrato. Bien. A ver. A ver. Aleatorio. Tengo gorrito de bruja. ¿Y qué es esto? Es. Bueno. Tengo. Soy como una profesora me parece. Un profesor. Bueno. No. Voy a elegir algo yo. A ver. ¿Cómo es? Ahí está cargando. Ay. ¿Por qué demora? ¡Ah! Bueno. Tengo todo puesto a la vez ahora. Esperen que ninguno. Voy a poner acá ninguno. Ninguno. Y. Claro. Tenía como mucha cosa del aleatorio. Bueno. Acá estoy. Estos son gorritos. Miren. Tengo gorra de Gryffindor. ¡Woohoo! ¡Gry! Pero están como bloqueados. Ah. Ese estaba bloqueado. Este. Este sí lo puedo usar de brujita. Este me encanta. ¿Qué más? ¡Ay! Miren. Tengo la cicatriz de Harry. A ver. Soy mortífaga. ¡Uy! Este pelo parece como de Hermione. ¡Ay! Acá hay más cosas bloqueadas. Miren. Ese está buenísimo. Gorro. Sombrero de Gryffindor. ¡Ay! De todas las casas me parece. Sí. Sí. Acá están los demás. Ahí está. Raven. Acá Slytherin. ¿Y qué más hay por acá? ¡Ay! Hay más accesorios. ¡Ay! ¿Y esto qué? Soy Snape. ¿Y acá? ¿De quién es ese pelo? Ese es el de Hermione me parece. ¡Bellatrix! Y este. Este es de Martel la Llorona me parece. Bueno. Me gustó entonces el gorrito. ¡Ay! Qué lindo. Bueno. ¿Espués qué es esto? ¡Ah! Lentes. El de Harry. Este sería como el de McGonagall parece. Y este es el de la profesora de adivinación. Bueno. Acá hay más. Un par más. ¡Ay! Este no lo identifico. ¿Qué me hizo? ¡Ah! ¿Me pintó los ojos? Creo que sí. ¿Y este otro? No sé quién es. Bueno. Y por acá abajo tenemos... Bufanda de Gryffindor. Bueno. Este va a ser mi look para la foto. ¿Qué les parece? Después tenemos las demás casas también. ¿Y qué más hay? ¡Ah! Estos eran los trajes que mostraba recién. Bueno, no. Me va a poner... Me va a ser sencillita. Sí. ¿Se enloqueció? Ahí. Ahí sí. Gorrito. Y bufanda. Estoy pronta. Ahí va mi foto. ¡Ay! No sé cómo ponerme. Bueno, dice... Puedes agregar filtros, marcos y adhesivos para personalizarlo aún más. También hay una opción aleatoria para seleccionar un filtro y un marco por ti. Bueno. ¡Ay! Qué linda. Me gusta. Ah, acá están los marcos. Claro. Ahí dice. ¿Y esto? Ah, estos son los filtros. Blanco y negro. Sepia. ¡Wow! Este está re mágico. Bueno, hay un montón. Después los voy a revisar. Y acá están los marcos. ¡Ay! Sí. Quiero este marco. De Gryffindor. Bueno, está el de todas las casas. ¿Y este? Ah, está bueno también. ¿Y qué más hay acá? Bueno, hay de todo. Me va a poner el marco de Gryffindor o sin marco. Sí, sí. Le queda mucho más lindo con marco. ¿Y qué es esto? Pulido de retrato, dice. Y vamos a ponernos a ver qué hay de lindo. Ah, estos están bloqueados. Miren, hay un montón de cosas. ¡Ay, qué bueno! A ver, ¿qué me puedo poner? ¿Y dónde lo pone? Porque no me di cuenta. Vamos a ponernos el escudo de Howard. Ah, acá, claro. Es una imagen que podemos poner por ahí. Bueno, no. La voy a tirar a la basura. Bueno, bien. Así va a quedar mi imagen. ¡Ay, qué linda! Quedó muy bien. Puedes descargar tu retrato y guardarlo en tu dispositivo. Vamos a descargarlo. Si lo deseas, puedes compartir tu retrato en las redes sociales. Ahí después lo voy a mandar. Ahora no. Bueno. Una vez que hayas perfeccionado tu retrato, confirma para agregarlo a tu identificación del ministerio. Bien. ¿Acepto? ¡Ah! Quedó genial. ¡Me encantó! Sí, por fin. Soy trabajadora voluntaria del ministerio de la magia. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más? ¿Qué más puedo modificar? ¿Los títulos? Selecciona un título. Dice, a medida que asistas a las fuerzas especiales, ganarás títulos que proclamen tu habilidad. Ah, no. No los puedo tocar. O sea, están bloqueados. Tengo que seguir jugando, ¿no? Dice, toca los corazones para seleccionar hasta tres títulos para mostrar en tu identificación del ministerio. Bien. Ahora solamente puedo tocar este. Dice, simpatizante del estatuto del secreto. Bueno. Me quedo con ese. Pero hay más títulos que vamos a ir ganando después. Bien. ¡Selecciona tu casa! Ahí está el escudo. Miren, se mueven todos. Todos los animales de las casas. Dice, ah, Howard. ¿Cuál es tu casa? Vamos a poner ahí. Gryffindor. Valora la valentía. La audacia y la caballerosidad. Bueno, están los demás también. Vamos a poner Gryffindor. Bueno, vamos a profesión. Profesiones bloqueadas. Accedes a las profesiones en el nivel 6. Bueno, voy a tener que jugar. Registra tu varita. Nuestro examinador de varitas se asegura de que tu varita esté en buenas condiciones. Por favor, identifica todos los componentes de tu varita. Madera, núcleo, flexibilidad y longitud para nuestro registro. Ay, qué lindo. ¿Puedo elegir todo yo? ¿Así nomás? Sí. Madera. Ay, hay muchas maderas. No tengo idea. Ay, no tengo idea. Para mí la madera es madera. Bueno, a ver qué nombre hay lindo. Bueno, está Sabuco. Esas son conocidas. Roble inglés. Manzano. Laurel. Voy a poner laurel porque creo que Laura viene de laurel. Entonces, o algo así. Suena, ¿no? Bueno, puede ser. Puede ser la mía. Laurel. Madera de laurel. Núcleo. Fibra de corazón de dragón. Pelo unicornio o pluma de fénix. Bueno, me encanta todo. Dragón, unicornio y fénix. Pero como estamos en Harry, vamos a por él la pluma de fénix. Flexibilidad. Bastante dúctil. ¿Y esto cómo lo cambio? Acá, inflexible, tiesa, sólida, rígida, firme, quebradiza. No, no. Y para el otro lado, bastante flexible, razonablemente elástica. Un poco elástica, un poco blanda. Maleable. Sorprendentemente delicada. No, vamos a ponerla. Creo que tiesa, sólida, firme, firme. Le voy a dejar rígida. Firme. Longitud. Uy. No tengo idea de qué longitud. No la quiero súper larga. ¿De cuánto es la varita de Harry, más o menos, para guiarme? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, le vamos a poner... Ahí. No. 29 con 25. Esperen. No sé si elegí pluma de fénix. Fibra de corazón de dragón, me parece. Sí, lo cambié. Listo, voy a registrar mi varita. Acá. Tinc. Listo. Perfecto. Aceptar. Ahí está mi varita. Con todas las... Las cositas que tiene. Bueno, ¿qué más? Logros mágicos. Esto puedo tocar. Recuperables devueltos. Distancia caminada. Posadas e invernaderos visitados. Desafíos mágicos ganados. Y acá, ¿qué dice? Con tus esfuerzos ganarás insignias de logros mágicos que reflejan tu servicio al ministerio. Toca los corazones para seleccionar hasta 5 insignias para mostrar en tu identificación del ministerio. Bueno, ahora solo puedo tocar esta. Pero hay muchas más. Están... Están los personajes también como insignia. Ay, qué lindas que están estas insignias. Me encantan. Son como... También así como sellitos. Que están re lindos. A ver cómo quedan. Ahí está. Las quiero. Quiero sellitos. Bueno. Creo que terminé, ¿no? Con mi identificación del ministerio. Bueno, quedó súper linda. Me encanta. Bueno, voy a cerrar. Voy a cerrar. A ver qué más tenemos para hacer. ¡Ay, miren! Soy maguita de color rojo ahora. Claro, porque soy Gryffindor. ¿Será por eso? Supongo que sí. ¡Ay, estoy caminando! Yo no estoy caminando. ¡Ay, miren! Ahí abajo apareció mi fotito. Dice nivel 1. Y estoy yo así con el gorrito. Me encantó. Bueno, vamos a seguir descubriendo cosas. ¡Ay, no puedo creer! ¡Ay, hay algo! ¡Ay, algo! ¡Ay, se fue! ¡Ay, ahí! Pasó otra cosa volando. ¡Ay, había algo! Digo, justo que había algo alrededor mío que acá no hay nada. Yo no me puedo creer. ¿Hasta dónde tengo que ir? ¡Ay, ay, ay! Aguamiel. ¿Y esto otro? ¡Ay, no! ¡No! Busca rastros de magia en el suelo. ¡Ay! ¿Dónde está? Bueno, disculpen que esta es mi habitación que todavía está desordenada. ¿Dónde está el rastro? ¡Ahí, ahí! Buscar. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Toca! ¿Qué es eso? Toca. Nivel bajo. Es el libro ese que sale en la 1. Ahí le lanzó un hechizo. ¡Decente! ¡Aguamenti! Y acá no sé si tengo que tocar. ¡Ay, no! Decía algo. Me lo perdí por estar tocando. No sé si hay que tocar cuando lanza el hechizo o pasa solo. ¿Qué pasó? ¿Lo agarré? ¿No lo agarré? Creo que no lo agarré. ¡Ah! Capaz que sí. A ver, vamos al registro. Ah, no. Esto no es el registro. O sí. Sí, es acá el registro. A ver. ¡Ay, no! Creo que no agarré nada. Me iría acá, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí agarré! Artes oscuras. Historia del mal. Nivel bajo. O sea, como que era fácil agarrarlo. Bueno, ya tengo dos cosas en el registro. No sé. Milagrosamente apareció algo donde yo estoy. No lo puedo creer. ¡Ay, miren ahí una lechuza! Bueno. No creo que tenga mucha suerte acá en esta zona. Me tengo que ir súper lejos para poder conseguir algo allá. O del otro lado. A ver dónde. ¡Uy, no! Es re lejos. Mirá, tengo que salir a las calles a explorar y conseguir animales mágicos. Bueno, voy a seguir buscando cosas nuevas. A ver qué más hay. Estaba acá. Dice equipaje. Es una maletita. Dice nivel 1. Mi experiencia. Vamos a tocar. Recién toqué en el registro que está acá en el medio. Y me apareció todo esto que ya habíamos visto. Después dice acá. Bóveda. ¡Pociones! Poción curativa. De estímulo fuerte. Estímulo potente. Elixir cerebral. Barufio. ¿Y esto? A ver si toco. Poción curativa por 3. Restaura un 35% de tu resistencia máxima cuando has recibido daño en rastros de anomalía y desafíos mágicos. Ah, no, no, no. Quiero, no quiero usar. Ahí. ¿Qué más? Ingredientes. Ah, esto fue algo que agarré hoy. Algo, ¿no? Del piso. Ah, acá este. Aguamiel. Esto agarré. Gestionar. Bueno, ahora no, ahora no. ¿Qué más? Utilidad. Llave de oro. Pergaminos. Piedras rúnicas. ¿Qué es todo esto? Semillas y agua. Hay como muchas cosas, ¿no? Muchas cosas a la vez. Y acá tenemos callejón diagón. Esto debe ser para comprar. Sí, ahí va. Estas son cosas que se pueden comprar con unas monedas que aparecen allí arriba. Que yo tengo 80, pero y con dinero real también. Bueno, ¿qué más? Dice profesión. Ah, esto ya había visto en el otro coso, en el otro lugar. Y está bloqueado todavía. Después dice pociones. Ah, también está bloqueado hasta el nivel 4. El registro donde estábamos recién. Trasladores. No tienes trasladores. Puedes encontrar maletas en el mapa o en las recompensas de rastros y desafíos. Bueno, ya veremos para qué sirve esto. Así que en este momento lo que tengo que hacer es seguir jugando y encontrar cosas. Bueno, ¿qué más puedo tocar? Acá hay un calendario. Dice asignaciones diarias bloqueadas. Se reinicia en 7 horas. Sube el nivel para desbloquear esta función. Bueno, para esto también tengo que jugar más y subir de nivel. Después dice especial. Próximamente evento brillante. ¡Ay, un unicornio! Dice el bosque prohibido se ha visto alterado por la calamidad. Dale una mano a Hagrid para devolver la flora y fauna perdidas a su lugar. Y después hay otro acá que dice más asignaciones especiales próximamente. Vuelve regularmente para obtener nuevas asignaciones y recompensas. Bueno, esto sería lo de eventos me parece, ¿no? Después está logros bloqueados. Sube nivel. Bueno, fuerzas especiales recuperables fantásticos. Alcanza el nivel mágico 3 para desbloquear nuevas asignaciones de las fuerzas especiales. Bueno, ¿qué más? Acá tengo que es una brújula. Y por acá, una nube. Condiciones actuales. Nublado, anochecer, cuarto menguante. Bueno, déjenme ustedes en los comentarios si ya están jugando. ¿En qué nivel están? Yo estoy súper atrasada. Recién empiezo. Nivel 1. Este fin de semana voy a jugar todo el fin de semana. Van a ver que el lunes voy a volver. Les voy a mostrar todo lo que capturé. Voy a tratar de grabarlo. Voy a tratar de salir a la calle y grabar mientras estoy jugando. A ver si se ve así la calle. Animales. Porque ahora lo hice acá adentro y como que es raro, ¿no? A ver si puedo encontrar más cosas. ¿Y qué es todo eso? Son como casitas. Algo llegué a ver en unos videos de que en esos lugares hay enfrentamientos o podemos recargar nuestra energía y cosas así. Pero, bueno, acá no puedo llegar a verlo. No me aparece. ¿Por qué? ¡Ay, hay algo, hay algo! ¡Ay, esperen, esperen! ¿Qué es eso? Cerebro de rana más 3. Bueno, sigo juntando cosas. ¿Vieron que apareció así de la nada? ¡Ay, qué buenos que son! Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó este juego. Pero como que todavía no puedo disfrutar del todo. Porque tengo que salir a la calle a buscar animales. Explorar. Conseguir muchas más cosas. Y, bueno, por ahora estoy así. ¡Sola en el medio de la nada! Bueno, no tanto. Pero hay alguna cosa allá muy lejos. Bueno, díganme ustedes también. Entonces, si están jugando, me agregan amigos y todo eso. Y, bueno, voy a traer un próximo episodio jugando en la vida real. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!